Tenim Se dice que el acordeón es un instrumento foráneo Porque antes de estar aquí en otras partes había circulado Pero no fue la razón para habernos atrasado Si tocando con amor uno va bien ideado El acordeón en Colombia vino por vía de Rihuacha Por ser un puerto marino donde llegan comerciantes Pero en la Guajira no se le dio la importancia Como en el Cesar que si la tiene abundante Pero en la Guajira no se le dio la importancia Como en el Cesar que si la tiene abundante Luchemos por el Cesar, luchemos con insistencia Luchemos por exaltar, luchemos con resistencia No dejemos maltratar, que opongamos resistencia No dejemos maltratar, que opongamos resistencia Todos a luchar como lucha Darío, Paballó, Molín Como Valledupar es la cuna del vallenato A los compositores yo les digo muy frecuente Que debemos luchar y también hacerle frente Y que sigue el Cesar siendo permanentemente Que debemos luchar y también hacerle frente Y que sigue el Cesar siendo permanentemente Luchemos por el Cesar, luchemos con resistencia Luchemos por el Cesar, luchemos con resistencia No dejemos maltratar, que opongamos resistencia No dejemos maltratar, que opongamos resistencia Y que sigue el Cesar, luchemos con resistencia Y que sigue el Cesar, luchemos con resistencia Y que sigue el Cesar, luchemos con resistencia Ay, como pobre siempre vivo enamorado Ay, como pobre tú me quieres a mí Con un cariño grande y consagrado Paso mi vida en hacerte feliz Pero como la gente por maldad No le gusta ver a nadie feliz Ay, se la pasan esa en criticar Para perturbar nuestro porvenir No crees que la gente te dice verdad Tú eres inocente de la humanidad No crees que la gente te dice verdad Tú eres inocente de la humanidad A mí siempre me gustan mis querer Ay, no sentir tanta timidez Porque un cariño grande y consagrado Es lo primero que tienes que ver ¿Cómo se puede todo en esta vida? Todo con tiempo tiene su remedio Debes quererme tú, negra querida Dime por qué guardas tanto ser Dame tu confianza Regresa hacia mí Que nada te pasa Yo te haré feliz Dame tu confianza Regresa hacia mí Que nada te pasa Yo te haré feliz Que nada te pasa Te haré feliz Y tu felicidad La consigues Con mi padre Jorge Baza Y San Juan del Cesar A mis compadres Leonel Montañer Y Carlos Más ¡Suscríbete al canal! 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 El corazón se avecina, el corazón me avisa que prepare el terreno, que a veces el invierno viene cargado de brisa, que a veces el invierno viene cargado de brisa. Y como soy materia dispuesta, yo aguanto cualquier sufrimiento, por muy fuerte que sea el viento, apuesto a que no me tumba, por muy fuerte que sea el viento, apuesto a que no me tumba. El corazón se avecina, el corazón se avecina. Si es que me vas a desengañar, me tendré que resignar a perderte, si es grande la que siente, apuesto a atravesarla, si está revuelta el agua, espero que se asiente. Yo siempre pierdo mis partidas, pero ya estoy acostumbrado. Yo siempre pierdo mis partidas, pero ya estoy acostumbrado. No hay mal que dure cien años, mi cuerpo que lo resista. No hay mal que dure cien años, mi cuerpo que lo resista. No hay mal que dure cien años, mi cuerpo que lo resiste. Desde que el primer hombre nació, mi Dios lo predestinó al sufrimiento Desde que el primer hombre nació, mi Dios lo predestinó al sufrimiento Pero también le dio talento, y un corazón blindado Si alguien quiere quemarlo, que no le haga daño el fuego Si alguien quiere quemarlo, que no le haga daño el fuego Y yo sigo con mi porfía, y verán lo que dice el adagio Y yo sigo con mi porfía, y verán lo que dice el adagio Es porque a cada acento, se le llega su día Es porque a cada acento, se le llega su día Cuando se seca un árbol poquito a poco se caen las hojas Se va pasando el tiempo, y a rodar tierra llega en su rama Y quedan los recuerdos, porque es que a veces rezoña el tronco Pero al fin y al cabo, hasta ese tronco se vuelve nada Y nada más nos queda la seña, donde nació aquel árbol tan bello Y nada más nos queda la seña, donde nació aquel árbol tan bello Negra, que de mí te aleja, dime si quiera hasta luego Negra, que de mí te aleja, dime si quiera hasta luego Es que no te digo hasta luego, porque yo regreso Me abrazo con el pati calderón Llovió en la serranía y con abundancia se creció el río Sus aguas cristalinas muy diariamente vivían bajando Y a la mejor del tiempo se fue la lluvia, llegó el verano Y obligatoriamente se tuvo que secar el río Y como era una fuente de amor, que dominaba el corazón mío Y como era una fuente de amor, que dominaba el corazón mío Como se me secó el río, no sé si haya salvación Como se me secó el río, no sé si haya salvación Yo no creo que haya, Pulito Murillo, Madriguya Pero si el año entrante la primavera con su rocío Me presta la esperanza de conseguir lo que yo más quiero Que retoñara el árbol y al mismo tiempo creciera el río Que era lo más bonito que reviviera en el mundo entero Y cantaré mi verso del alma, acompañado de un acordeón Y cantaré mi verso del alma, acompañado de un acordeón Dándole viva al amor, cuando de nuevo cantara Dándole viva al amor, cuando de nuevo cantara Ay hombre Alfonso Guerra Más Diego Con Luciano La razuaga Tengo el corazón herido por un querer Porque me estuvieron contando que me engañaste Que he venido hasta tu ventana pa' preguntarte Y me digas que es lo que ocurre, bella mujer He venido hasta tu ventana pa' preguntarte Y me digas que es lo que ocurre, bella mujer Me contestaba Con estimación No ocurre nada Te juro mi amor Por eso digo Que debes jurar Estas son cosas Para dialogar Por eso digo Que debes jurar Estas son cosas Para dialogar Que lo diga Juan Chito Piña Que lo diga Juan Chito Piña Música Esperaré la noticia para enterarme Personalmente con el novio que tú ahora tienes Porque yo jamás he querido clases de mujeres Que digan que me están queriendo y sean dos papeles Porque yo jamás he querido clases de mujeres Que digan que me están queriendo y sean dos papeles Me contestaba, con estimación, no ocurre nada Juro mi amor, por eso digo, debe durar Estas son cosas, para dialogar Por eso digo, debe durar Estas son cosas, para dialogar María Margarita Araújo Música 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 Yo sabía que esa muchacha con el tiempo iba a ser mía Música 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 Cuando yo le enamoraba no quería nada conmigo hoy la tengo atrapada y me dice al oído mi negrito querido No te cambio por mi negrito querido no te cambio por nada Música 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 se aleja de mi lado, que por nada del mundo se aleja de mi lado. ¡Gracias! 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 Si la hubiera dejado al lado de sus padres, tal vez muy tranquila estuviera viviendo. Porque de todos modos me siento culpable de haberla robado a sus queridos viejos. Porque de todos modos me siento culpable de haberla robado a sus queridos viejos. Hoy en día he quedado yo con el amor de mi madre. Porque mi horrible dolor no permite el de más nadie. Porque mi horrible dolor no permite el de más nadie. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy en día me arrepiento haberla conocido, tan buenas ideas que yo tenía con ella. En tan solo dos años pudo estar conmigo y como se acabó mi pobre compañera. Yo vivía muy engreído con mi humilde compañera. Yo vivía muy engreído con mi humilde compañera. Pero se llevó el destino a mi campesina buena. Pero se llevó el destino a mi campesina buena. En tan solo dos años pudo estar conmigo y como se llegó el destino a mi vientre. Yo vivía muy engreído con mi humildeيع. Gracias por ver el video.